Lo reconozco, soy machista, soy nazista, soy fascista, bromista, dentista, carlista, multicopista, corto de vista. Y es que me he pasado, he hecho algo y me he pasado, tengo que pedir disculpas porque es algo... Es un verdadero drama lo que he hecho, es súper importante. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja, esto es Cote Caza Prore, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo y vamos a ver la que se ha liado porque ha sido graciosísimo. Y es que he tenido la osaridad de poner esta imagen en Instagram. Soy súper mala persona, soy horrible, es que... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas haciendo esto? Y es que resulta que Carla Galeote y Gema MJ van a trabajar para Pablo Iglesias en este podcast que han montado. No tengo ni idea, no lo he visto, simplemente van a participar ahí y entonces se ha hecho este meme y la gente pues la publicó por ahí, yo lo he publicado en mi Instagram y entonces como no saben hacer otra cosa se han enfadado muy fuerte, se han ofendido o básicamente han aprovechado pues que alguien ha mencionado a estas personas y así pues pueden hacerse un poco de eco o... no lo sé, no sé si verdaderamente les ofende esto o... no sé. A lo que bueno, a mí me ha sorprendido porque... bueno... ¿Qué problema hay? Hay que ser bastante y bien para llevar tanto tiempo negando tu propio machismo y caer tan fácil en un argumento tan machista. O sea, ¿machismo de qué? No es un argumento tampoco, o sea, ni si es un meme, es un chiste. En realidad es una buena noticia, por fin os mostráis tal y como lo que sois, unos misóginos de... Odiamos a las mujeres porque hemos hecho un meme con Pablo Iglesias. ¿Me cuentas qué machismo hay aquí? No sé verlo, de verdad. Luego voy a explicar el chiste, porque por lo visto no han entendido el chiste o no lo sé. Bueno, os explicaré porque veo que hace falta cuál era el chiste y me decís si era machista o no. Pero bueno, vamos a seguir su línea de pensamiento. Carla Galeote me dice, me daría vergüenza estar potenciando la cosificación de las mujeres. Mucha vergüenza, no todo vale y más con el altavoz que tienes. No, o sea, con el altavoz que tengo, no. Todo el mundo es exactamente igual y a mí esto de, es que tú tienes muchos seguidores, tú no puedes hacer esto. Yo te insulto a ti, pero tú no puedes decirme nada a mí porque yo no tengo seguidores. Me parece una chorrada. Aquí todo el mundo igual, todo el mundo tiene una cuenta, no importa los seguidores que tengas. Pero bueno, que te consideres cosa es asunto tuyo, no mío. O sea, ¿dónde está la cosificación ahí? De verdad que yo no la veo por ningún lado. Para mí todas estas tías que dicen que una mujer simplemente por el hecho de ponerse escote o por vestirse de determinada manera o por unas actitudes y tal, ya es que está cosificada y es que no vale para nada más, me parece problemático por su parte, no por la nuestra, ¿eh? Y Cervantes me contesta, Cervantes. Si eres tan limitado... Redacta muy bien. Si eres tan limitado como para no verlo por ti solo, te explico de forma muy sencilla. Nunca harías un montaje así donde la mujer estuviera en el centro de la imagen rodeada de dos colaboradores hombres. Nunca haría un montaje así porque me da una pereza terrible hacer montajes. Pero si se hiciese me haría exactamente la misma gracia. Bueno, aquí he mentido un poco. Realmente me ofendería muchísimo que a alguien se le ocurriese o se le pasase por la cabeza hacer un montaje así. A mí me molestaría gravemente que alguien me pusiese como conejita Playboy o alguna cosa así. De verdad, ahí empatiza un poco con estas personas. De verdad, es muy grave lo que he hecho. Pero pido perdón a todo el mundo que no dé lo suficiente de sí y se haya podido sentir ofendido. Así que de verdad, mis más sinceras, totalmente sinceras, disculpas desde aquí. He pedido en historias que me hagáis memes y puntajes y tal. Y de momento solo me ha llegado esta. A ver si os animáis. Mandadme más. Porque por lo visto yo jamás publicaría algo así. Mandadme todas las que queráis. Me parece graciosísimo. Es que yo sí que tengo sentido del humor. Los memes que me vayan enviando los voy a publicar en Instagram. Así que seguidme en Instagram. Muy importante. Venid allí. Os dejo en el comentario fijado o en la descripción mi Instagram. Id allí porque publico cosas guapísimas. Pero bueno, que han seguido con la victimización. Y aquí Gema dice. Resulta que un youtuber está compartiendo este montaje. Pero no la llaméis machista. Este es el nivelazo que se gastan. Pero luego analizaremos el meme y veremos si es machista o no. Ojo aquí lo que se salga de la manga. Cada vez que insinuáis que las mujeres conseguimos cosas a base de chupar rabos. En realidad lo único que conseguís es que sintamos pena por las mujeres que tienen la desgracia de tener que aguantaros. Machistas de... En realidad esto lo has dicho tú. No lo ha dicho nadie más. Tú has sacado esto. Tú has de golpe... Dicho esto. Escusatio non petita. Acusatio manifesta. Me daría sinceramente muchísima vergüenza cosificar a las mujeres de esta forma. Como si no pudiéramos llegar a ciertos sitios por nuestro pobre pie. En serio. Esto lo estáis diciendo vosotras. Vosotras os habéis inventado esto. ¿Te dan miedo a las mujeres que hablan por sí solas? El odio hacia las mujeres les parece gracioso. ¿Pero qué odio? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué? O sea, se han inventado toda una trama. ¿O se han sentido identificadas con este subtexto que han sacado ellas? Y no sé. Da qué sospechar. No lo había hecho hasta ahora. Pero... Pero a ver. El meme. ¿Qué significa? O sea, que el marqués de Galapagar esté con dos tías. ¿Qué puede significar? Vamos a ver si realmente era un meme contra Carla Galeota y Gema o contra Pablo Iglesias. ¿Quiénes son Gema y quiénes son Carla? Pues unas tías que tienen TikTok y Twitter y que hacen cosas y... Vale. Hacen cosas. Las suyas. ¿Pero quién es Pablo Iglesias? Aparte del tío que las ha contratado a ellas. Y que se supone que ellas defienden y que conocen y saben de su existencia y sabrán cosas que haya hecho. Como, por ejemplo, en los chats privados aquellos de Pablo Iglesias, autodenominarse a él como macho alfa. Y tener conversaciones como que azotaría hasta que sangrara a Marilo Montero. Y que no quiere tener hijos. Que él es un psicópata convertido en... Una buena conversación de macho alfa. Y tenemos en su historial, pues, por ejemplo, que fue pareja de Tania Sánchez. Que conocéis a Tania Sánchez precisamente por Pablo Iglesias. De hecho, no habéis vuelto a hablar. Ninguno de todos estos progres ha vuelto a hablar de Tania Sánchez desde que cortó con Pablo Iglesias. Ha enchufado a Irene Montero y la ha puesto de ministra y todo el rollo. O sea, bueno, la siguiente novia que ha tenido. Y mujer, no sé si se han casado. Pero bueno, que ha tirado para adelante, ¿eh? Mujer a la que le mandaba callarse. O sea, buenas actitudes de macho alfa. Luego tenemos a Dina. Que, bueno, le hizo ahí la sobreprotección de macho alfa, ¿no? Que dijo... No, me he quedado a estas tarjetas por su bien. Y lo he hecho todo por su bien. Y todo el tema de las tarjetas aquel del caso. Bueno, la opinión de la mujer no importa. Ya me encargo yo. Tú quita. Ya lo hago yo que se me da mejor. Y luego tenemos a Lilith Bestringe. Que para el caso. Que luego acabó enchufando en el periódico este de Dina. Y todo lo que le había dado. Toma, te doy el periódico este a la última hora. Y tal. Para que te calles. Y no molestes. Venga, a Lilith también para allí. Entonces estoy haciendo yo un meme. Metiéndome con Pablo Iglesias y llamándolo a macho alfa. Hay que ver qué machista que soy. Es que estoy haciendo un meme por cómo Pablo Iglesias se comporta con las mujeres. Recordemos también lo de voy al baño a refrescarme. Lo que le dijo a la novia de tío blanco hetero para intentar. Vamos. Que en el fondo hacer un meme sobre que Pablo Iglesias trata de cierta manera a las mujeres. Y que él pues las cosificaría y las trataría como que se les al macho alfa y demás. Sería algo pues que denigraría muchísimo a las mujeres. Y en realidad me estoy metiendo con las mujeres. Y estoy diciendo que las mujeres no saben. Cuando esto es un meme que hemos hecho precisamente porque es Pablo Iglesias. Pero no, soy muy machista por decir que Pablo Iglesias es así muy chulesco y tal. Supongo que Mónica Madre Médica más Madrid. Pues entonces debe ser también el horror de persona. Y debe ser una machista y una cosificadora de mujeres y demás. Porque, bueno, las mujeres están contra Pablo Iglesias. El macho alfa. La candidata de Más Madrid, Mónica García, convoca un tsunami tras acusar al líder Murado de ningunear el trabajo de las mujeres y quitarlas del medio. O sea, estaba básicamente yo diciendo lo mismo que dice Mónica Madre Médica Mena. ¿Vale? Chiquillas. El meme era contra Pablo Iglesias, no contra vosotras. En realidad no me estaba metiendo con vosotras. Me alegro de que curréis. Está muy bien. Perfecto. Yo estaba simplemente en mi línea de meterme con Pablo Iglesias. Lo que pasa es que no lo habéis entendido. Es que igual no sabéis absolutamente nada de Pablo Iglesias, aunque trabajéis con él. Aunque yo sospecho un poco que todo esto ya lo saben. Lo que pasa es que como trabajan, bueno, para él, como les paga, como... Bueno, tiene que cambiar el mundo. Es de izquierda, se lo podemos permitir. Igual, ahí no te molesta tanto. Que el macho alfa haga estas cosas. Igual, es que no veo estas críticas contra él. Y el meme era contra él. ¡Ay!